¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias por estar en, sin embargo, al aire. Este es mi texto, este es mi texto para este lunes 14 de febrero. Felicidades a todos por este día. Y mi texto se llama 2004-2005-2006. Unos ponen en duda si Carlos Loret de Mola es periodista y otros lo defienden como tal. No debería generar dudas, claro que lo es, con algunas acotaciones. Hay malos y buenos doctores, dice un colega, malos y buenos carpinteros o malos y buenos funcionarios. Loret es periodista, pero a mi juicio, uno malo, y no mezclo aquí filias o fobias con ejemplos de su propia carrera. Ha inventado noticias y se ha puesto en ellas como héroe. Ha engañado a millones como un comunicador aventurado y valiente y ha aparentado tener la dignidad que tienen los que se guardan con ética ante las delicias del poder. Pero más allá de eso, de las simulaciones y los engaños que ablandan su carrera, Loret es parte de un proyecto político, no periodístico. Usa las herramientas del periodismo para servir a un proyecto que quiere el poder. Y no digo que no se valga, por supuesto que se vale, faltaba más, somos una democracia. Lo que creo es que eso debe ser del conocimiento público, independientemente de que tenga o no razón López Obrador al exhibir, de manera ilegal creo yo, sus ingresos. Lo que el presidente decía es, esto es lo que gana un mercenario que engaña cuando se dice neutral y no lo es porque trabaja para una fuerza de oposición. Pero al hacerlo, parece, violó derechos del ciudadano Loret de Mola. Carlos Loret, como es del conocimiento público, tiene sociedad con Claudio X. González, fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización que reúne capital de la iniciativa privada para oponerse al actual gobierno por medio de distintos frentes. Y Deva por México, que une a los partidos PAN, PRI y PRD. Además, Loret es el rostro de latinos que, dicho por el mismo Roberto Madrazo Pintado, fue creado con capital de su familia para, y aquí cito, desnudar lo que el presidente hace en las mañaneras para no tocar las realidades que el país vive, según su propia confesión a Ciro Gómez Leiva en una entrevista del 29 de marzo de 2021. La entrevista de Madrazo con Ciro Gómez Leiva se daba, hay que recordar, en el contexto del reportaje que Álvaro Delgado Gómez publicó el mismo día en Sin Embargo, y que decía, Detrás de Latinos, es textual, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la subsecretaria Patricia, a la ex subsecretaria Patricia Olamendi, a su hijo Miguel Alonso, y al secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder, sigo citando, lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Miquín Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Tabasco. Continúo citando, Se trata de una relación de política y negocios que involucra a empresas propiedad de Madrazo Rojas y Miquín Gaxiola, quienes han obtenido millonarios contratos del gobierno de Michoacán y que financia a Latinos, agregaba Álvaro Delgado Gómez. A las horas se había confirmado todo lo que escribió. El propio Madrazo fue encargado de hacerlo. Cabeza fría. Quizás el presidente vulneró al ciudadano al exponer sus datos personales, aunque dijo Loret, inflados. Eso debería aclarar lo rápido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y si impone sanciones, en mi opinión, muchísimo mejor. Pero el presidente no se equivocaba al decir que Loret es parte de un proyecto político que es opositor a su gobierno y que aspira a retomar el poder en 2024. En ese proyecto hay intereses patronales y o empresariales de un multimillonario, Claudio X. González, de los partidos políticos PRI, PAN y PRD. ¿Y se vale? Claro que se vale. Es decisión de Loret ser parte de una alianza opositora que busca debilitar al gobierno de López Obrador para defender en 2022 y 2023 las posiciones que tiene, hay elecciones estatales, y retomar Palacio Nacional en las presidenciales de 2024. Pero Loret no se presta a esos intereses. Es parte de ellos. Es su decisión. Cada quien. Lo que no se vale es que el mismo Loret intente ocultar sus intereses políticos válidos, legales, erigiéndose como un periodista sin más ánimo que la verdad cuando eso, la búsqueda de la verdad, no ha sido necesariamente la prioridad de su carrera como periodista. Lo que no me parece sabio del presidente es que exhibiera los datos del periodista para establecer un punto que gana mucho. ¿Eso qué? Que gane lo que quiera. Lo hacía porque quería sustentar otra idea que es un mercenario y que cobra por todos los lados para apuntalar un proyecto político. pues para eso no necesitaba arriesgarse a vulnerar la ley. Todo el entorno de Loret explica, sin tener que victimizarlo, que sirve a un proyecto político. Lo que López Obrador exhibió en la mañana del viernes no fue a Loret sino su propia molestia, su malestar y esos arranques no le hacen bien. Y esto último no debería merecer una explicación muy amplia pero sí la requiere porque la memoria es flaca y porque muchos de nosotros no estábamos hace 13 años tan avivados como le están ahora. Vamos a 2004. Hace 13 años. El 3 de marzo de 2004. Fíjese cómo los nombres y las situaciones se reciclan. El payaso Broso hoy con Loret en Latinos tenía un programa que se llamaba El Mañanero. El entonces diputado panista Federico Doring ligado a Diego Fernández de Ceballos llevó a Televisa un video en el que René Bejarano entonces coordinador del PRD a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se atragantaba con dinero del empresario argentino Carlos Ahumada. La escena era grotesca y le pegaba al jefe de gobierno. López Obrador de inmediato dijo están detrás Carlos Salinas de Gortari el gobierno de Vicente Fox y el llamado jefe Diego y además estaban Rosario Robles y Juan Collado ambos presos casi desde el inicio de este sexenio. no tardó no tardó en confirmarse el propio Ahumada fue encargado de hacerlo. ¿Qué vino después? Una estrategia de golpeteo constante y las reacciones de López Obrador que fueron capitalizadas por las fuerzas opositoras. Eran entonces las mismas élites que apuntalan Anoya Loret una cúpula de empresarios los intelectuales los partidos PRI y PAN sus cabezas Vicente Fox Felipe Calderón Diego Fernández etc. ¿Cuál fue su estrategia? Hacer que López Obrador reaccionara en público enojado usar esas reacciones para acusarlo de autoritario y pendenciero incapaz de reconocer la ley y el derecho. Ficarle la cresta esperara que reaccionara y luego usar sus propias reacciones para azotarlo. La noche del viernes pasado las redes opositoras bailaban en una pata como de librito López Obrador había reaccionado y el escándalo del hijo era poca cosa frente al nuevo escándalo López el dictador había violado la ley amenazado la libertad de expresión y atacado con ira a un honesto e inocente reportero de a pie abusón inmundo o peores adjetivos como se atreve además lo hizo en medio del peor clima para la prensa cuando periodistas son asesinados y ahí van todos en una ola enorme como la de 2004 2005 me quedé de una pieza Margarita Zavala en un foro hablando de libertad de expresión sí ella y su esposo Felipe Calderón y Javier Lozano los que hurdieron el golpe contra Carmen Aristegui entonan desde las mazmorras de la dictadura cantos a la libertad bueno la cabeza de reforma el domingo suman ciudadanos reclamo de libertad jolé país más terrible semanas antes un golpe militar de estado y después coros a la libertad de ciudadanos hasta altas horas de la madrugada y un clamor todos somos Loret reconozco que tienen razón todos ellos sí son Loret yo como periodista no soy Loret y como ciudadano tampoco porque no soy simpatizante de esa ensalada de intereses políticos pero aceptemos la jugada fue maestra y para desgracia del presidente él cumplió su parte como en 2004 y 2005 alguien debería invitarle un té de tila y decirle a López Obrador cómo se ve desde acá desde afuera se ve y huele a 2005 y ya sabemos que siguió 2006 los enemigos del movimiento López Obradorista se frotan las manos les anima creer que López Obrador es predecible y quizás lo sea y si lo es se las habrá puesto muy facilita el presidente le llama la mafia del poder otros los referimos como poderes fácticos ambas definiciones son correctas y se refieren a los poderes que existían antes de que él López Obrador llegara a la presidencia y movían los hilos del país y lo siguen moviendo apenas si los han tocado como en 2006 hoy están movilizados los poderes mediáticos económicos y políticos los intelectuales la iglesia y las cúpulas empresariales todos unidos y envalentonados los adormilados aliados de López Obrador deberían saber que esta vez no van a quitarle la presidencia a él porque ya la ganó y porque no les alcanza para revocarle el mandato lo que quieren es abollarla y más allá y ojalá que eso los despierte quieren generar la sensación de que es necesario otro fraude patriótico pero ahora en 2024 las adormiladas fuerzas que se aglutinan en torno a López Obrador deberían estar conscientes de que van por su presidente pero van por más van por su futuro por el futuro de los progresistas han bloqueado termina en dos años y medio y ya que la historia lo juzgue López Obrador es apenas parte de un grupo político y ese grupo espera las reacciones a modo y se alimenta de ellas y vaya que sabe cómo utilizarlas el debate sobre la vulneración de los datos personales de Carlos Lórez de Mola como ciudadano debería resolverse pronto y no por parte del gobierno sino desde el INAI o desde cualquier otra instancia lo mismo las fiscalías y las entidades correspondientes deberían investigar a fondo todo aquello que podría vincular a la familia de López Obrador con supuestos conflictos de interés o supuesto enriquecimiento por salud de su proyecto y por salud de la república y más allá para no permitir que esos posibles casos estén en duda llevo tres semanas escribiendo que el presidente no está bien cuando usa la tribuna para acusar a periodistas justo cuando matan a periodistas y parece que lo hace todavía más a propósito sas sas ahora voy a decir que no está bien que reaccione como picado de la cresta sus opositores obtienen exactamente lo que quieren de él cuando lo hace como dije me recuerda 2004 y 2005 y de aquellas experiencias debieron aprender él y su entorno los poderes fácticos trabajan unidos y se han envalentonado y traen las mismas banderas a ese dictador hay que pararlo me siento caminando los días del 2006 qué cosa y ya sabemos lo que vino en ese año muchas gracias